¿Aló, mami? Mami, no sabes quién estuvo hoy por las lomas. Carlos Cabrera. ¡Sí! El ex de la Charo. Y cuando me vio se acordó de mí. Sí, se acordaba de mis bailes. Está mejor que nunca, mamá. Está hecho un galán. Con unos ojitos así de gatito. Unos brazos. Elegante, con un gran porte. ¡Ay, mami! Sí, claro que le bailé. Le bailé la sopa de caracol. Quedó rendido a mis pies, mamá. Quedó rendido a mis pies. Ay, no sé. Es que cuando lo veo me provoca bailar. Lo miro y... Y siento que vuelvo a ser niña otra vez, mamá. ¡Basta! ¡Basta! Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensará la gente. ¡No ha nacido el hombre que me levante la voz! ¿Ah, sí? Bueno, pues este pechito te levanta la voz las veces que le da la gana. ¿Aló, mami? Es el Tito, sí. El impresentable del Tito. Creo que le ha dado los diablos azules de tanta chela que Tomás se ha vuelto más y más bruto. Ay, que Carlos Cabrera por aquí. Que Carlos Cabrera por acá. ¿Qué tienes de que no tenga yo? Mami, tranquila. Sí, es que desde que tú te fuiste las cosas en esta casa están patas arriba. Pero no te preocupes que tu hijita la tele va a poner orden en esta familia. Yo me ocupo de todo. Tú tranquila. Te quiero mucho, mamita. ¿Ya? Besito. Ahora sí. ¿Se puede saber qué día a uno se pasa? No me gusta que hables de otros hombres en mi presencia. Estaba hablando con mi mami. No contigo. Está bien. Está bien. Si te gusta tanto ese Carlos Cabrera, vive con él tu locura de verano. Conmigo ya fuiste. Un momento. Todavía no he dicho mis últimas palabras. Es de muy mala educación escuchar conversaciones ajenas. Y en segundo lugar, soy una mujer libre e independiente. Y puedo hablar con todos los hombres churros que me dé la gana. Así. Libre e independiente. Libre e independiente. Y chuchuchu con tus celos enfermizos. ¿Celoso yo? Entonces, ¿por qué te pones así? Porque... C-L-O-S-O. C-E-L-O-S-O. 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 C-E-L-O-S-O.